Música Los teletrabajadores se han logrado también, digamos, una productividad alta y les generan incluso desayuno para la innovación. Sí, esto requiere de tiempo, requiere de concentración. Los sistemas de productividad, simplemente que hagan un y otro. Estamos escogiendo. Hoy se hizo el primer taller informativo para participar de la jornada del Telework Week Colombia. Estuvieron empresas de diferentes sectores quienes conocieron de qué se trata esta iniciativa, de qué se trata este evento. Música Básicamente estamos mirando cómo llegarle a las personas, estamos tratando de hacer campañas de sensibilización, donde las personas estén enteradas de esto y puedan tomar la iniciativa de lanzarse como voluntarios a toda esta semana del Telework Week. Entonces, para llegar a ser una empresa competitiva y retener talento, esto es lo que se debería generar. O sea, modelos como el teletrabajo, como la movilidad, como las nuevas tecnologías, estas cosas que las empresas tienen que aprovechar. Y en el sector financiero estamos muy quedados con eso. Y en el sector financiero estamos muy quedados con eso.